Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento a las bebés de la zona. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, en Salamanca, Francisco González Míjes, señaló que el problema de las extorsiones en el municipio sigue vigente y refirió que durante agosto hubo cuatro casos. Esto luego de que a plena luz del día y pese a la gran afluencia de personas, se cometió el asesinato de dos carniceros que fueron atacados a balazos dentro del mercado Tomasa Esteves, ayer jueves, cuyo caso aparentemente habría estado relacionado con extorsión. González Míjes dijo que el asunto es preocupante, pues muchas víctimas de extorsión lo denuncian por temor, pero la Cámara, en medida de sus posibilidades, ha hecho el acompañamiento a los socios afectados. Una denuncia anónima hizo llegar a Zona Franca información e imágenes de presuntas irregularidades que estarían ocurriendo en la matanza de ganado en el rastro municipal, las cuales podrían en riesgo la salud de los dolorenses. El material precisa la falta de higiene y malas prácticas en el manejo del sacrificio de los animales que ahí llegan entre la matanza de ganado enfermo con la anuencia de autoridades encargadas del frigorífico. Se estima que de las 130 carnicerías que hay en Dolores Hidalgo, solo 40 compran la carne del rastro municipal, pues ya se conoce que las malas prácticas de higiene son comunes. El activista José Gutiérrez Cruz, miembro del colectivo Sembrando Comunidad, denunció haber sido perseguido por un vehículo no identificado cuando se disponía a presentarse a un requerimiento a la Fiscalía Regional de Irapuato. El también acompañante del colectivo de familias de personas desaparecidas, Ado Encuentro, relató que el miércoles llegó a un citatorio con su domicilio en el que se le requería para este jueves a las 11 de la mañana en la Fiscalía Regional de Irapuato, precisamente para dar seguimiento a la denuncia por hostigamiento de parte de policías estatales que denunciaron el pasado 1 de julio. En ese momento, José inició una videollamada con el Centro Agustín Pro Derechos Humanos para pedir asistencia y poder documentar el perseguimiento de un auto Honda con placas GM3733B. Quédate pendiente de nuestro contenido a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.